Una orientación suroeste, un sol desaprovechado y otra misión para el equipo ahorro de Naturgy. Vamos a ahorrar hasta un 70% en la factura. ¡Descentiendo placa! Un poco más. ¡Ahorra! Digo, ahora. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.